¡Gracias! 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 ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo se queda? A los lunes. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se hace un trono? ¿Puedo hacer un trono en tu vida? ¿Qué ha hecho? ¿No te quedó? ¿No te quedó? ¿Puedo hacer un trono en tu vida? Bueno, ahora es el botón del tipo de padres. No, no voy a nadie en la vida. No, no voy a nadie en la vida. Todos invitamos a腰 de los que se han desaparecido. Yo lo tengo. O, yo lo para estarme. Chodź, vamos a lo haré. Gracias. 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 Zobaczymy. O, to zróbcie koncert życzeń, to będziemy śpiewać do dwunastu. Ja będę ostatni. Nie. Co? Ale będzie koncert życzeń? Nie. Po kolei. Ale. Dobrze, to naśpiewajcie naprzód o te Ewangelii. Wiele jeszcze. Wiele jeszcze. Wiele jeszcze, które czekają na Ewangelię, Wiele jeszcze, które czekają wciąż. Na rejoni serce swoje, Ty pożądnie na ziemię. A zobaczysz, że Bóg poprowadzi się do ludzi. A zobaczysz, że Bóg poprowadzi się do ludzi. Wiele które jest, które czekają wciąż. Wiele jest, które czekają wciąż. ¡Gracias! 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 Como que hoy es niedziela y como que es un día Y como que es un día que es un día Oto es día No, el resto Oto es día Oto es día Tú le da un día Tú le da un día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer algo más? 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 ¡Gracias!